Bien, desde EP3 Producciones, me acompaña mi compañero Juan David Pincay, en la guitarra estilo complot, desde acá desde EP3, ahora que el jefe no está porque se me había olvidado, dice así, jefe, vengo a pedirle permiso. Ella piensa que no estoy, yo la estoy escuchando desde acá, aquí donde yo me pregunto. Corre, lago y diversión.